La política no es lo feo que lo pinta y soy simplemente una ciudadana que un día despertó con una noticia de que tenía que ir al Congreso. Me inicié en el partido de la Federación Dominicana. Soy esposa de un dirigente del partido de la Federación Dominicana. Desde muy jovencita participé en clubes, actividades deportivas, muy activas, participando con los jóvenes. Eso me involucró en el quehacer político. Caí como enganchada desde muy jovencita en la política porque mi novio, mi hoy esposo, me sedujo hacia la política. Pero entré a la política con mucho romanticismo, de servir de una patria libre e independiente, de los ideales, de todas estas cosas, muy jovencita, y ingresé al partido de la Liberación Dominicana. Y no ha sido fácil. En el partido de la Liberación Dominicana, aunque el profesor Juan Bosch, nuestro maestro, líder y guía, es un hombre que confió mucho en las mujeres, que siempre nos puso en medio. Por lo tanto, como decía José, a veces nosotros encontramos zancadillas. Para nosotros ingresar como dirigente medio, no crea que fue fácil, porque siempre nos ponían zancadillas, pero ahí estuvo Ana María y lo logré, a pesar de los pesares. Luego, para ser miembro del Comité Central. De 22, apenas habían cuatro y se abrió un espacio. Y oiga, me trillan ese camino de ser miembro del Comité Central no fue fácil, pero ahí estuvo Ana María y gracias a Dios lo logramos. Luego, nosotros no estábamos preparados para ser diputados. Mi esposo fue diputado. Mi esposo es el doctor Franz Soto, hoy director del Marcelino Miros. Él fue diputado en el sextenio pasado. Y él tuvo que ir a Miami porque tenía un cáncer de próstata. Y recientemente llega, pero el partido en el 2016 se ve abocado al 33%, a la cuota del 33%. Y el partido tiene que cumplir con la cuota. Y ahí estamos nosotros. Y tenemos que hablar con la cuota. ¿Por qué hago alusión de esto? Para hacer reflejo, para puntualizar de lo importante que ha sido que la representación de la mujer a través de la cuota. Nosotros hemos luchado y hemos luchado para conseguir la cuota y verla desde fuera. Nosotros nos damos una importancia. Ahora nosotros estando dentro, es verdad, desde aquí es donde nosotros importancia estamos, lo que es la cuota de la mujer.